Y como todos los días en la revista tenemos información importante, la de los datos del tiempo para todos ustedes y que comiencen a planificar su jornada. Iniciamos en Santa Cruz de la Sierra, donde el día de hoy, miércoles 22 de febrero, la temperatura mínima registrada fue de 22 grados, 23 es la actual y 34 será la máxima para el día de hoy, con cielos parcialmente soleados durante toda la jornada. Que es lo que sucede en Montero, en el norte del departamento de Santa Cruz, 22 grados la mínima, 24 la actual, 33 será la máxima para hoy, también con cielos parcialmente soleados. Nos vamos hasta el sur del departamento, saludamos a toda la gente que nos sintoniza en Camiri, 19 grados la temperatura mínima, 21 la actual, 33 será la máxima y tendrán cielos parcialmente soleados durante este miércoles. Nos vamos hasta Valle Grande, allí los cielos están nublados y se pronostican tormentas eléctricas, así que tomen sus previsiones, 12 grados la temperatura mínima, 14 la actual, 23 será la máxima para hoy, allí en Valle Grande. Nos vamos hasta el otro lado del departamento de Santa Cruz, llegamos de esta manera hasta Roboré, allí los cielos estarán parcialmente soleados, 22 grados la temperatura mínima, 24 la actual, 32 será la máxima para hoy. En San Ignacio de Velasco, el pronóstico del tiempo para el día de hoy es cielos parcialmente soleados, 21 grados la temperatura mínima, 23 la actual, 31 será la máxima registrada el día de hoy. Y que se sede en Puerto Suárez, también tenemos esos datos para todos ustedes, 25 grados la temperatura mínima, 27 la actual, 34 la máxima y cielos parcialmente soleados. ¿Qué pasará en Santa Cruz de la Sierra durante los próximos tres días? Tome nota que aquí tenemos esa información. El jueves, 22 grados la temperatura mínima, 32 será la máxima y se pronostican lluvias. El viernes volverá a salir el sol, pero sin embargo los cielos estarán parcialmente nublados, 22 grados la temperatura mínima, 33 la máxima. Y para el día sábado ya en el fin de semana previo a carnaval, 21 grados la temperatura mínima, 31 la máxima. Quédense con nosotros, siga siendo el mejor informado aquí en la revista.